Paraninfo, una mirada a la ciencia, cultura, deportes, salud, sociedad y medio ambiente con los universitarios desde los espacios de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Paraninfo, gracias por acompañarnos. En esta ocasión nos encontramos en el Exclaustro de San Agustín, monumento histórico que alberga desde 1980 a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, ubicada en la calle Morelos 191 frente al Teatro de Goyado en el corazón del centro de Guadalajara. De la historia de este edificio, patrimonio universitario y de la ciudad, nos hablará más adelante el jefe del Departamento de Música, el doctor Sergio Medina Zacarías, con quien también platicaremos de la carrera de Música, sus objetivos, sus egresados, entre otros. En Paraninfo le hemos preparado en esta ocasión una semblanza con el doctor Mario Rivas Sousa, así como el perfil de jóvenes talentosos y en tiempos de ciencia, robots con sentimientos. Lo invitamos a que se quede en Paraninfo. Iniciamos. Las enfermedades infecciosas son las que causan mayor morbilidad a nivel mundial, por lo que es urgente atender padecimientos como el VIH, la tuberculosis, hepatitis, dengue, chikungunya y zika, y otras como la fiebre amarilla, ébola y malaria, que a pesar de no registrar casos en México, son un problema de salud pública en otros países, detalló el director del Hospital Civil de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. Es posible erradicar enfermedades infecciosas. En la historia se han erradicado enfermedades infecciosas. Otras tienen un control absoluto. Por ejemplo, polio tiene prácticamente un control absoluto a nivel mundial. Se han erradicado, por ejemplo, la viruela. Con este panorama, el Hospital Civil realizará el Congreso Internacional Avances en Medicina, en el cual más de 9.000 profesionales de la salud, autoridades sanitarias e investigadores se reunirán para abordar los avances en cuanto a las enfermedades infecciosas, desde la óptica de las diferentes especialidades médicas. Ese es el propósito del Congreso, que nos nutra de información, que nos dé las herramientas y los conocimientos que debemos tener los profesionales de la salud para enfrentar los desafíos en enfermedades infecciosas en este caso. El presidente ejecutivo del Congreso, doctor Moisés Quiles Corona, dijo que este encuentro es el más importante en todo México y Latinoamérica. Es un mega congreso. Están involucradas todas las especialidades médicas y esto puede ocasionar, evidentemente, que tengamos un número importante de asistentes. Por eso es que el número que tenemos para este año, que son alrededor de 9.000 personas, es un volumen mucho más que un congreso de alguna especialidad. El congreso se realizará del 25 al 27 de febrero próximos en Expo Guadalajara, con imágenes de Diana de la Mora, Gwendy Aceves Velásquez, Universidad de Guadalajara. En el mundo, cada día son emitidas más de 2 millones de toneladas de dióxido de carbono, provenientes de los procesos que resultan de conectar a millones de usuarios de Internet todos los días. Cada mensaje que enviamos, así como cada fotografía y video que subimos a la red, demanda cierta cantidad de energía eléctrica, que sumada representa un consumo diario de casi 3 millones de megawatts. Así lo dio a conocer el especialista en psicología y programación de cómputo de la Universidad de Guadalajara, Armando Martínez Torres. El impulso a cerrar la brecha digital, pues esto va a llevar a que se integren más usuarios. Por lo tanto, ese gasto, esa necesidad de energía va a aumentar. Entonces, entiendo que también se está desarrollando tecnología para obtener energía, o por otro lado renovables, etcétera. Pero esto, comparado con la integración a la red de nuevos usuarios, es lento en ese sentido. Se estima que en la actualidad más de 4 mil millones de personas en el mundo tienen acceso a Internet y que solo un bajo porcentaje tiene conciencia del impacto que generan acciones cotidianas como usar un cajero automático o enviar un correo electrónico. En el momento que nosotros estamos enviando una imagen en Facebook, una imagen que quizás alrededor de su medida 30, 40K, el impacto que puede tener en la red es importante. Y sobre todo en estos momentos que se replican esas imágenes. El investigador recientemente impartió una charla sobre este tema en el Café Sociológico organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde invitó a reflexionar sobre el futuro que nos depara el ser parte de sociedades completamente dependientes de Internet. Con imágenes de León Robles, Karina Alatorre, Universidad de Guadalajara. La exposición fotográfica Caras de la Discriminación, inaugurada el pasado 15 de febrero en la Biblioteca Dr. Manuel Rodríguez Lapuente, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pretende ayudar a difundir el derecho a la no discriminación que está integrado en el artículo primero constitucional y que prohíbe que se vulneren los derechos fundamentales de alguien por cualquier motivo de identidad individual o grupal. Los materiales exhibidos ayudan a dar constancia del problema de discriminación de todo el país, así lo explica la coordinadora de la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación, que tiene su sede en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, María Teresa de Jesús González Luna Corvera. Los materiales visuales, la fotografía en lo particular, pues es un buen medio para visibilizar problemáticas, para sensibilizar sobre fenómenos, sobre derechos importantes y relevantes para la sociedad. La exposición que consta de 20 piezas es parte del resultado del concurso de fotografía que lanzó en 2013 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que consta originalmente de un número mayor de obras y que se pusieron a disposición de la Cátedra, que es la organizadora del evento, para ser exhibidas en espacios universitarios de la ciudad y del Estado, por lo que está planteada como itinerante. Las fotografías muestran personas de diferentes condiciones sociales, culturales o étnicas y fueron tomadas por no profesionales de diferentes partes del país, señala González Luna Corvera, quien es también profesora del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Son personas de varios estados de la República Mexicana, en su mayoría mujeres y hombres jóvenes, digamos no profesionales, sino que se lanzó justamente para animar la participación de personas interesadas en este medio, en el medio visual, en el medio fotográfico, sobre una temática nueva en su tratamiento, nueva en su normatividad en el país. La exposición estará abierta al público hasta el 26 de febrero próximo, con imágenes de León Robles, Roberto Estrada, Universidad de Guadalajara. Soy ganador de la medalla de plata en la XXV Olimpiada de Biología. La biología me gusta porque te abre los ojos a un nuevo mundo, uno que te permite identificar las maravillas que tienen que suceder, por ejemplo, para que una sola hoja caiga bajo tus pies. Hola, me llamo Alberto Ramiro Huerequéns en Ávila, estudio sexto semestre en la preparatoria regional de Santanita y fui ganador de la medalla de oro en la XXV Olimpiada Nacional de Biología. Desde chico me ha gustado la naturaleza, especialmente las plantas. Ahora tengo la oportunidad de ir a Vietnam o a Brasil, en la Olimpiada Internacional de Biología o en la Iberoamericana. Mi nombre es Isaac Limón Quesada, estudiante de la preparatoria número 5 de la UDG y ganador en la XXV Olimpiada Nacional de Biología en Jalapa, Veracruz. Ahora tengo la oportunidad de participar en una Olimpiada Internacional de Biología y pues queda de mí echarle ganas y estudiar, estudiar mucho, para poder poner el nombre del ODG en alto a nivel internacional y representar a México. Nos encontramos con el maestro Sergio Medina Zacarías, él es el jefe del Departamento de Música del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al revés. Bueno, pues estamos en el Esclaustro de San Agustín y en ese tenor, maestro, si nos pudiera hablar un poquito de la historia de este edificio emblemático, monumento histórico, patrimonio universitario, patrimonio de la ciudad. Sí, bueno, pues este es un edificio del siglo XVI, pues yo supongo que es de los primeros edificios que se construyeron cuando vinieron los españoles y pues desde entonces ha tenido una larga historia. La historia, por supuesto, era un claustro, como bien lo mencionas, y como todos los edificios de ese tipo, bueno, va pasando por diferentes funciones hasta que pues finalmente llegamos nosotros en 1980 para ocuparlo con el Departamento de Música, en aquel entonces Escuela de Música. Y de alguna manera, en aquel entonces, bueno, Escuela de Música, hoy Departamento de Música, si nos pudieras platicar un poquito los objetivos, los objetivos que se tienen de esta carrera de música a propósito pues de que Jalisco es tierra de músicos. Claro, sí, por supuesto, nosotros tenemos tres programas musicales, tenemos un pequeño programa básico infantil, digo que es pequeño porque no tenemos espacio como para hacerlo más grande, tenemos un programa técnico musical que viene siendo el programa donde tenemos la mayor cantidad de alumnos, ya que los alumnos pueden ingresar sin previo conocimiento de música, entonces es un buen inicio de, digamos, para los jóvenes que quieren ser músicos. Este programa dura tres años actualmente, dividido en semestres, seis semestres, y tenemos un programa de licenciatura en música que dura cuatro años. Dentro de lo que es el programa de licenciatura, tenemos la licenciatura en ejecutante, tenemos la licenciatura en canto, la licenciatura en composición, la licenciatura en pedagogía y la licenciatura en dirección coral. ¿De cuántos estudiantes estaremos hablando? Digo, si estamos hablando de tres programas, que nos dijera un aproximado. Sí, actualmente hay casi 800 estudiantes, va variando, porque bueno, siempre como muchas carreras entran, algunos que se dan cuenta que no están sencillos. Si la demanda es muy alta, pues desgraciadamente no tenemos capacidad para atender toda la demanda, entonces tenemos que hacer un curso propedéutico para hacer una selección. Maestro, si nos permite, vámonos a una de nuestras secciones que le hemos preparado en esta ocasión en Paraninfo, como es la semblanza con el doctor Mario Rivas Sousa, y también en tiempos de ciencia no se puede perder robots con sentimientos. Regresamos. ¿Qué le parecería tener un robot tan parecido a una persona que sea capaz de detectar cuando está cansado o estresado, o que pueda monitorear su salud y auxiliarlo en caso de emergencia? Tener una compañía con estas características no es tan futurista como parece. Podría estar más cercano de lo que creemos, a raíz de un proyecto de investigadores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG. Los académicos del Departamento de Electrónica y Computación Daniel Saldívar Navarro y Eric Valdemar Cuevas Jiménez desarrollan un prototipo de robot inteligente llamado Marisol que ya es capaz de identificar movimientos humanos y seguir con la mirada un objeto o persona. Robots que son sensibles a nuestras emociones y que pudieran contribuir a que nosotros estemos mejor, que obtengamos un beneficio. Es una compañía, esa máquina se vuelve una compañía que me está proporcionando lo que yo necesito según el momento y según mi estado de ánimo. La intención es que además este robot sea sensible a las emociones humanas y se convierta en una compañía que proporcione ayuda de acuerdo con las necesidades cotidianas de cada persona. El humanoide podrá medir las emociones, detectar los gestos de las personas, analizar la posible causa y ofrecer una respuesta a ellas. Nosotros podemos hacer que esa máquina tome en cuenta esos estímulos mediante la visión artificial. podemos en una fase posterior, estamos planeando por ejemplo detectar las expresiones de las personas. Estos robots no solo serían útiles en las tareas diarias del hogar o del trabajo, también serían capaces de detectar la temperatura, síntomas, variables biomédicas o medir los signos vitales de personas con alguna enfermedad o de los adultos mayores. Una vez analizadas estas variables, podrían reaccionar para pedir apoyo médico o incluso recordarles tomar sus medicamentos. Otra de sus utilidades es que los humanoides pueden ayudar en el proceso de enseñanza de niños con problemas de aprendizaje. Los académicos trabajan para hacer que los prototipos que desarrollan se comporten de la manera más humana posible, que sean de utilidad para los humanos y no causen rechazo o miedo en las personas. Con imágenes de Alfonso Martínez, Mariana González, Universidad de Guadalajara. Apasionado de la medicina legal a la que ha dedicado más de 60 años, egresado y catedrático de la Universidad de Guadalajara desde 1958, el doctor Mario Rivas Sousa es un referente para la profesión. Al ser el médico forense con más experiencia en el país, con más de 130 mil autopsias practicadas durante su trayectoria. Reconocido como maestro emérito y doctor honoris causa por esta casa de estudio, su trabajo se ha caracterizado por la honestidad y ética, dos valores fundamentales que a pesar de las presiones que vivió, nunca fueron quebrantados. Un legado que transmite a las nuevas generaciones en las aulas de clase. Hoy recuerda sus inicios en esta profesión y cómo fue que le nació el gusto por la medicina. Yo tenía un hermano que se murió antes que yo y que era médico. Y veía los librotes que en aquel tiempo se usaban para estudiar medicina y él me interesó a que yo me formara también como médico en la universidad. Y en 1952 me recibí de médico en la Universidad de Guadalajara. Y el día primero de marzo de 1953 ya estaba yo trabajando en medicina legal. Y nunca me he salido de allí. Considera que la labor de la medicina legal no es fácil y es indispensable manejarse con valores y ética. Yo creo que si una gente no es honesta profesionalmente, no puede seguir con estas cosas. Porque si yo le cambio un proyectil y se lo voy a otro, se lo pongo a otra persona, yo voy a meter a la cárcel a uno que no fue el causante de la muerte. O sea que fíjense ustedes nada más la trascendencia que tiene la práctica de las autopsias médico-legales. A pesar de las presiones recibidas en diversos casos, su trayectoria ha sido intachable, ya que para él la honestidad es un valor fundamental. A mí nadie, nadie me podrá acusar de que yo he sido sinvergüenza o que yo he cambiado un dictamen o que le he quitado un proyectil a una persona y se le he puesto a otra persona. Universitario de Corazón busca dejar un legado a través de todas las generaciones de médicos y abogados que han pasado por sus enseñanzas, labor que aún disfruta día con día, al igual que la práctica de la medicina legal. La universidad es mi vida y la medicina legal es mi vida. Y yo nunca traicionaré ni a la universidad ni a medicina legal, porque las quiero entrañablemente. Con imágenes de Jessica Cruz, Laura Sepúlveda, Universidad de Guadalajara. Continúa el festival por el 28 aniversario del Cineforo Universidad con una muestra internacional muy variada. Para esta semana, Claqueta recomienda La Lección, película originaria de Bulgaria, dirigida por Cristina Groseva y Pita Balchanov, ganó el premio de nuevos realizadores en el Festival de San Sebastián, España. Aparentemente, esta es la historia de una profesora que al descubrir a un alumno de su clase robando, pretende darle un escarmiento, sin embargo, las cosas toman otro camino y la lección podría ser para ella. Se trata de un thriller con momentos de mucha tensión, toques de humor negro, con el sello de cine centroeuropeo, cámara en mano, muy pegado a lo real y lo creíble. La policía ha hecho un análisis de los alumnos, con los alumnos, con los alumnos y las escuelas. Dentro del mismo ciclo se presenta la película coreana Princesa, ópera prima del director Lee Seung-jin, cinta ganadora del premio a mejor película en el Festival de Rotterdam. Una chica prepara una maleta, va a cambiar de colegio y a vivir en la casa de una de sus profesoras. Todos la observan con recelo y a una prudente distancia. Es culpable de algo terrible que nadie conoce y que la ha obligado a cambiar de instituto. El director logra una narrativa virtuosa donde va añadiendo suspenso en cada minuto que transcurre. Los horarios y el programa completo del festival por el 28 aniversario del Cineforo Universidad se puede consultar en cineforo.udg.mx. ¡Suscríbete al canal! 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 Regresamos a esta segunda parte de nuestra entrevista aquí en Paraninfo y continuamos platicando con el maestro Sergio Medina Zacarías y ahora le preguntaríamos ¿cuántos años cumple este año la Escuela de Música? Bueno, hoy Departamento de Música. Este año cumple 64 años. ¿Cuáles son las actividades que han preparado, actividades académicas, culturales, que se han preparado durante este año? Te platico, bueno, cada semestre tenemos un ciclo de conciertos que realizamos en el Museo Regional de Guadalajara los miércoles a las 8 de la noche y en ese ciclo participan siempre profesores de nosotros así como profesores invitados o invitados especiales que vienen para tocar en estos conciertos que siempre resultan muy interesantes y que por otro lado pues ya van formando un público cautivo que siempre nos está esperando, ¿no? Claro. Entonces, este el ciclo de este semestre bueno, iniciamos el 2 de marzo y terminamos el 4 de mayo. Además de esta actividad tenemos nosotros un coloquio internacional de música que realizamos cada año más o menos. En este evento vienen investigadores, vienen maestros, vienen músicos de diferentes partes del país y de otros países sobre todo para presentar ponencias, investigaciones, tratar temas relacionados con la investigación, con la enseñanza, con la interpretación hasta con la composición. Maestro y sus egresados, ¿cuántos egresados tiene la escuela y si ustedes dan un seguimiento o participan de estas actividades culturales, académicas? Sí, miren, en cuanto a egresados aproximadamente, bueno, va variando, pero aproximadamente te puedo decir que de nivel licenciatura anualmente son entre 30 a 35 egresados. En el nivel técnico son alrededor de 80, 85 también. Son los que más o menos están saliendo de nuestras carreras que me parece que es un número bastante interesante. Y en relación a los eventos también me gustaría mencionar un evento o más bien son dos eventos que esperamos que se consoliden como eventos universitarios que son muy fuertes. Uno es el Festival Internacional de Guitarra que lo iniciamos el año pasado dentro del cual se lleva a cabo el Concurso Nacional de Guitarra. Este es un evento de mucho nivel, vienen pues invitados internacionales y al concurso pues guitarristas de nivel nacional de muy alto nivel en la ciudad. ¿Cuándo se realiza? El año pasado lo realizamos en el mes de julio, esperamos poderlo realizar en el mismo mes. Esto, como te digo, dependerá un poquito de la colaboración que tengamos con otras instituciones. El año pasado nos tuvimos un apoyo Secretaría de Cultura para llevarlo a cabo. Y el otro evento es el Concurso Nacional de Piano. La primera emisión la tuvimos ahora en enero que tuvo una convocatoria pues bastante buena. Vinieron pianistas prácticamente de toda la república con un nivel muy alto y pues esperamos también que esto lo podamos dejar instaurado. Muy bien. Pues maestro, le agradecemos muchísimo que haya charlado con nosotros y esperamos darle seguimiento a estas actividades culturales y académicas en lo que va del presente año. Claro que sí. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Paraninfo mi nombre es Cristina Félix y los invito a que me acompañen en una próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.